Desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, somos muy sensibles con la realidad tarragonense y es por eso que esta noche vamos a ofrecerles un juicio plural y justo. El juicio de la votación compres que el millón para decidir al destino del rey Cardesco que sigue un jurado del drag race tabaco, ¡sí! La Serenata Williams, juez Faberín Internacional. El próximo alcalde de Tarragona. El licitado es un objetivo. Pues todo el mundo de esta semana se dijeron a hacer nada más sobre el país. Tego 15 y nos ha desarrollado psicósof Scott Merlin Maris. Gracias. Laura Borrasca, de los Convergents. ¿Qué? Ay, de los Ajuntos. Bueno, yo soy president del Govern Alternativo, así que ¡tots presidents! No, 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 no. Aquí no es mirar un de president. El nostre, el de tothom, el de la baixa ompliada. El pez tarragonés. ¿Qué pasa? ¿On es? Aquí. El veíeu? Sóc en pez tarragonés. Crec que mano y no faig res. Adéu! Adéu! Las pruebas aportadas. Consideramos a su majestad, rey carnesol de escuadros de cinco, y su vigésimo séptima concubina, culpables de los siguientes cargos. ¡Y cargues! Ay, perdón. De malversación del dinero de los paradistas. De la subida del precio de la luz. De la fornicación a los asientos traseros del autobús municipal. De maltrato animal. De ataque contra la puntualidad tarragonés. Gracias. Gracias.